Muy bien amigos y amigas, continuamos con más de esta nueva serie de Shouki. Actualmente la batalla contra el golem continúa, pero la parte del ejército del reino se ha unido a lo que viene siendo el enfrentamiento. De hecho, Gouki está dando el todo por el todo para detener a uno de ellos. Así que esto se va colocando cada vez más interesante, a la vez que estamos todavía a espera de nuestro protagonista. ¿Qué será lo que sucederá? Lo veremos a continuación. D-25. C-4. Señales de contraataque parte 1. En el jardín de la azotea del Castillo Real de Galar, una enorme columna de luz se elevaba hacia el cielo. Fue una vista tan magnífica que todos quedaron cautivados, olvidando momentáneamente la terrible situación en la que se encontraban. Sin embargo, hay un aspecto extrañamente familiar en este espectáculo. ¿Por qué? Héroe convocando. Cristina murmuró confundida y, de hecho, la columna de luz era muy similar a la que apareció durante la invocación del héroe. El golem movió su cuerpo, observando atentamente la columna de luz. Apuntó sus alas de luz al pilar, listo para disparar la lanza de luz en cualquier momento. Dentro del pilar, se revelaron dos figuras. Cuando la columna de luz se apagó, un niño de unos 20 años y una niña estaban parados allí. En otras palabras, OMS, fueron Río y Sora, quienes deberían estar en la santa capital del santo reino de Almada, Tonelico. Sin embargo, los presentes en el techo no reconocieron a Río y... Zora. Parpadearon sorprendidos, muy sorprendidos. Aparte de eso, ¿dónde está esto? Incluso Río y Sora estaban confundidos. Después de todo, como se mencionó antes, Río y Sora estaban en la capital santa del reino santo, Almada, hace apenas un momento. Conocieron a una chica llamada Eye, una sacerdotisa que servía en el templo de la santa capital, justo frente a la entrada al laberinto de la capital. Aún no, Castillo Real de Galar, ¿por qué? Río se sorprendió al darse cuenta de que de alguna manera habían regresado al Castillo Real de Galar, lejos del santo reino de Almada. Y, ah, al darse cuenta de la terrible situación que lo rodeaba, la expresión de Río cambió. Al ver a Satsuki tirado en el suelo con una herida en el pecho y un charco de sangre, su mirada se volvió fría y llena de intención asesina. Masato agarró su espada, la tifa adoptó una postura defensiva y Río comprendió que el golem era la causa de todo esto. En el cielo, Aisia y los demás luchaban contra otro golem. ¿Por qué esta persona está en un lugar como este? R. Río Sama, uf. Después de mirar al golem con una fuerte sensación de sorpresa, Sora intentó informarle algo a Río. Sin embargo, se dio cuenta de que Río, que normalmente estaba tranquilo, estaba secretamente enojado y conteniendo la respiración. El golem, tal vez sintiendo que Río y Sora no eran personas comunes y corrientes, los observaba atentamente. Las plumas de espada que atacaron a Gouki, Kayoko y Aria fueron recordadas momentáneamente cuando se enfrentaron a Río. Aprovechando esto, Gouki, Kayoko y Aria regresaron con la tifa y Lyselote para fortalecer su defensa. Sora-chan, ¿puedes tener cuidado de asegurarte de que no ataque a todos? Mientras usaba la máscara detrás de la cual se escondía, Río instruyó a Sora. Sí, déjamelo a mí. Sora respondió con entusiasmo. Inmediatamente después, ¡ah! Río desapareció de donde estaba parado. Parecía como si se hubiera teletransportado y todos abrieron los ojos con sorpresa. Sin embargo, el golem había anticipado los movimientos extremadamente rápidos de Río y rápidamente cambió la orientación de su cuerpo hacia él. Y ahí, repatriar Río se acercó al lado de la caída a Satsuki, sacó un paño de su almacenamiento espacial, cubrió el agujero en su pecho y la acunó suavemente. Entonces, Haruto, protege a todos. Perdóname por no poder proteger a Satsuki. La telepatía de Aisia llegó a Río, transmitiendo un profundo arrepentimiento y culpa por su propia incompetencia. No, no es culpa de Aisia, Río respondió de inmediato. Al mismo tiempo, las plumas de espada convocadas por el golem volaron de inmediato hacia Río. Muy pronto, muchas bolas de luz aparecieron simultáneamente alrededor de Río. Luego, todos dispararon hacia el golem, desviando cada pluma de espada que se aproximaba. Por supuesto, las plumas de la hoja no fueron dañadas debido a esto, ¡ja! Cristina y Lyselote, entre otras, se quedaron sin palabras. Sin embargo, las sorpresas no quedaron ahí. Ah, una vez más Río desapareció mientras aún cargaba a Satsuki. Como todos esperaban, apareció justo al lado de ellos, tomando a todos por sorpresa. Satsuki-san todavía está vivo. Río habló con todos. Oh, todos mostraron reacciones que mostraban incredulidad. Por supuesto, aunque la herida estaba actualmente cubierta con tela, todos observaron como la cola del golem hacía un agujero en el pecho de Satsuki. Dado el daño que habría resultado en la pérdida del corazón y los pulmones, no es razonable suponer que la muerte hubiera sido instantánea. Le parecía imposible vivir. Estoy seguro de que recuperará la conciencia pronto, pero por ahora, déjelo descansar. Yo me ocuparé de esa cosa. No dejaré que vuelva a tocar ni un solo dedo, dijo. Río en voz baja. En el momento, como si los desafiara a hacer todo lo que pudieran, el golem extendió sus alas de luz. A medida que el brillo de las alas de luz aumentó aún más, simultáneamente disparó muchas lanzas de luz hacia Río y los demás. ¿Ririo-sama? Sí. Sora gritó mientras agitaba su mano hacia el golem. Río, de la misma manera, señaló al golem. Poco después, innumerables lanzas de luz se acercaron a Río y los demás. Aterrizando una tras otra, provocaron violentas explosiones y resonantes rugidos. Ya. Apareció una luz fuerte y muchas personas cerraron los ojos por reflejo. El poder es suficiente para volar todos los rincones del jardín, incluidas las criaturas vivientes. Sin embargo. Eh. Todos, al darse cuenta de que no había dolor, abrieron los ojos con cuidado. Río y Sora se pararon frente a ellos, trabajando juntos para crear una barrera de luz. Parecía que habían logrado bloquear todas las lanzas de luz. Además, ajustar el ángulo de la barrera para redirigir la explosión hacia arriba minimiza el daño al piso. Entonces, el golem se acercó a Río y los demás, atacando directamente la barrera. Estalló una onda de choque y el suelo tembló como si estuviera experimentando un ligero terremoto. Sin embargo, ya sea debido a la afluencia masiva de poder mágico o a los esfuerzos de colaboración de Río y Sora, la barrera que construyeron permaneció intacta, incluso cuando los golems la atacaron. Extraordinario. Como compañeros lanzadores de espíritus, Komomo y Sayo comprendieron lo difícil que era crear tal barrera y tragaron saliva. Sora-chan, yo me encargaré de esto. Parece que el oponente es bastante problemático. ¿Puedes ayudar a Aisha? Mientras miraba al golem, Río habló con Sora que estaba junto a él. Entendido. Sin embargo, este es un golem creado por los siete dioses sabios. Por favor, ten cuidado. Sora sintió obedientemente pero explicó con cierta ansiedad. Este. Esta fue la entidad que Río encontró y de la que aprendió cuando conoció a Sora por primera vez. Un golem que alguna vez fue familiar para los siete dioses sabios. Ahora él estaba parado justo frente a ella. Río respiró hondo, lo siento. Parece que esta será una pelea bastante peligrosa. Y expresó su preocupación por Sora. ¿Qú qué estás diciendo? Este oponente no es alguien a quien podamos vencer. Incluso ayudaré un poco a Aisha, así que déjamelo a mí, Sora. Orgullosamente hinchando su pequeño cofre, Sora se inclinó levemente. Bueno. Dejando atrás esas palabras, comenzó a volar hacia el cielo. El golem, que no está dispuesto a dejarlo escapar, manipula las plumas de la espada para perseguir a Sora. Sin embargo, Río movilizó muchas bolas de luz y las soltó a lo largo del camino de las plumas de la espada. Como resultado, todas las plumas del golem fueron repelidas por la bola de luz y Sora continuó hacia Aisha y los demás. Golem miró brevemente a Sora pero... ¡Hola! Río de alguna manera se acercó justo enfrente del golem. Luego, añadiendo el arte del espíritu del viento a su mano derecha, golpeó el estómago del golem con todas sus fuerzas. En un instante, un viento concentrado explotó, haciendo que el cuerpo del golem retrocediera aproximadamente un metro. Simultáneamente. No te distraigas. Fue un sonido terrible. Río, continuando hacia adelante como si tratara de fijar la hostilidad del golem solo en el mismo, lanzó un golpe con la palma de su mano izquierda. Río hizo explotar el arte espiritual del viento que tenía envuelto alrededor de su mano derecha. Sin embargo, esta vez, el cuerpo del golem solo fue empujado ligeramente hacia atrás. Al retirarse en el momento del impacto, anuló claramente el poder del ataque de Río. Para un humano, debería tener suficiente poder para volarlo a gran distancia, esparciendo carne y fragmentos. Sin embargo, el golem solo podía moverse hasta cierto punto. Fue entonces cuando Río se dio cuenta de primera mano de que el golem no era un oponente común y corriente. Por otro lado, golem evaluó con precisión el poder de combate de Río y lo encontró mucho más amenazante que los demás. Ya no le prestó atención a Sora, que volaba arriba, y sus ojos que brillaban sospechosamente ahora estaban enfocados solo en Río. Entonces, la cola del golem se balanceó como una niebla caliente, tratando de penetrar el corazón de Río como lo hizo con Satsuki. Sin embargo, Río giró su mano derecha, que estaba decorada con el arte del espíritu del viento, golpeando con precisión la punta de su cola y desviando su trayectoria hacia el futuro lejano. Con esta cola, perfora el corazón de Satsuki-san. Entendiendo correctamente por qué Satsuki tenía un agujero en el pecho, Río frunció el ceño con amargura. Tu oponente soy yo. Él nunca lo perdonaría. Río se paró frente al golem, decidido a no dejar que lastimara a las personas detrás de él. En el espacio aéreo sobre el castillo del Reino Galar, debido a que Río y Sora fueron convocados, el primer golem que atacó a Aysia detuvo temporalmente su ataque. Bueno, después de una larga espera, sin duda alguna muy larga espera, finalmente Río y, por supuesto, su acompañante han llegado al campo de batalla. Ahora la situación dará un giro de 360 grados, disculpen, de 180 grados, que 360 no tengan la misma posición. Un giro total que nos permitirá ver cómo estos goles son fácilmente destruidos, o quizás no, después de todo son entidades antiguas muy poderosas aparentemente. Así que iremos viendo en este capítulo número 4 cómo se desarrolla esta historia. Para ello les recuerdo como siempre que la playlist es la mejor forma de seguir la secuencia que ha tenido, así que no dejen de utilizarla. Y así nada más que decir, hasta luego amigos.